Bueno, hemos encontrado detalles interesantes, pero también cierta frustración que lo que explica uno de los imputados pues no coincide mucho con la lógica. Como por ejemplo, que el imputado huyó, corrió más rápido que la policía llevando sandalias y los policías con botas. Y cuando se bajó del carro aquí y que salió corriendo, para colmo solo llevaba una sandalia y aún así corrió suficiente como para escaparse. O sea, si bien entiendo que todo es posible, pero lógico, eso no suena, definitivamente. Casi lo alcanzan en el corredor antes de salir del pasaje donde estuvo el GRP, pero ese casi no se concretizó, como que de repente cobró brillo y corrió más. Y me parece que tampoco tiene lógica. Entonces, uno de los testigos creo que miente. Uno de los imputados en su declaración creo que miente, que se queda con algo que no es suficiente. Aquí venía huyendo Castillo Arévalo en un carro con el hermano y el cuñado. Dieron la vuelta ahí y los alcanzó una patrulla y él salió corriendo hacia el poniente. Y una patrulla lo siguió, una segunda patrulla lo siguió, pero un pica los estorbó. Los retrasó 15 segundos que fueron clave para que él pudiera buscarlo. La fiscalía no me ha mostrado ningún video. Y hay un video, debería de haber habido un video ahí en el pasaje donde estuvo el GRP, pero no creo que lo hayan agarrado. No creo que, ya a estas alturas ya está borrado. Señor juez, ¿siguen quedando dudas sobre este caso? Muchas. ¿Ya tiene claro usted? Muchas dudas. ¿Qué tipo de dudas puede resaltar? Bueno, resalto la que siempre he indicado. ¿Cómo es que si Carla, el cuerpo de Carla Ayala nunca bajó de la patrulla donde la balearon? ¿Por qué hay sangre de ella en entrada del GRP? Nadie, nadie me ha podido explicar, ni por asomo, por qué hay sangre de ella. Aquí creo que es bien importante, si fiscalía pudiera presionar al hermano de Castillo Arevalo y a su puñado, para que cuenten dónde encontraron a Josué Castillo Arevalo, qué les habló, si estaba el cuerpo de Carla Ayala en la patrulla o si no lo estaba. No sé. Creo que ellos podrían tener información muy valiosa y fiscalía hasta este momento no ha hecho la presión necesaria.